Este viernes es... Conversando con la Luna Raúl dejará en evidencia que todo era un engaño Tú me dijiste que te ibas a divorciar, que me amabas y que nos íbamos a casar No tengo por qué soportar tus gritos, loca, anda, huy a tu callejón, déjame en paz Chacho por fin revelará sus más oscuras intenciones Hay que deshacernos de ella, tenemos que tener el control de esta empresa Y quién sabe, algún día, hasta podemos quitarse la emperatriz Y Ana tomará una decisión inesperada Qué bueno que estén reunidos y así le informo a todos Ya compré mi pasaje, me voy mañana Cuando pienses en volver La sexta historia de la tercera temporada de Conversando con la Luna Con las actuaciones de Norca Ramírez, Francisco Cabrera, Natalia Montoya, Andrea Chuyman Y un gran elenco Parte de la realidad, parte de nuestra vida Conversando con la Luna, tercera temporada Este viernes en doble horario, 5 de la tarde y 11 de la noche En simultáneo por TV Perú y TV Perú HD Busqué alguna manera de sacarte del camino Pero ahora que te... ...